Música Para que no tenga problema Ey, ¿tú quién? ¿Te crees que aquí eres único? Que pa' ganar le hablas a alguien que está en el público Mejor rapea contra mí que estoy acá Mamá huevo papaya, a mí no me ganas jamás No, espérate un ratito y sigue Verá como el jurado a ti te lo prohíbe No soy único, soy el que más lo vive Porque soy el que mejor rapea y aliento a los pibes Me sabe a culo lo que el jurado decida Cabrón, yo te lleno el culo de sida Y yo, me siento campeón Por más que no sea el ganador de esta batalla, niga Acabas de tener sida, que pelea Si tú tienes sida, yo Maradona La gonorrea, wow, wea Tú no puedes tener ni la idea Más calidad, más nivel y más idea Ay, valla, para allá, canalla Que a mí no me ganas ninguna puta batalla Que eres gonorrea, que eres de esos sitios Colombiano, hoy te vas Veto pa' el carajo, niño Colombiano, ¿qué haces? Gracias, colombiano, gole propio y te mata la mafia Luego haces la gracia Y yo no puedes así Por meterte un por en propia Luego pasan desgracias No, como la gracia Que tú eres un chiste Y maldito ni me das gracia Eres una maldita desgracia Lanzando tacos a tu cabeza Y te mueres ya pa' base Tiempo, señores Tres, dos, uno, silencio ¿Qué pasó, papá? Ya venimos aquí a construir O solamente los castillos Tú vienes a destruir Porque los castillos para mí son negros En ellos te encierro Vengo de Ander Skil Ey, eso es que vienes de allí O para acá Tú cuando te pones acá A sacar Skil Y tu freestyle Mi freestyle lo saco Cada vez que entro Porque cuando estoy fuera Me dejan descansar Te dejan descansar Pero contra mí no Por eso me pusieron Esta piedra en mi camino En tu camino Yo soy el sabio de la senda Porque hago mi camino Cuando rimo No, tú no eres un sabio cabrón Tú no eres el sabio del sillón Solo eres el sabio del sillón No, porque a lo que te abra Yo no soy el sabio Pero te mando con él A rapear con cabra ¿Qué me mandas a rapear con cabra? Esto es de tu pueblo Que tú te lo coges Vaya canalla Pero qué pesado eres Con la puta Zofilia Deja de recordar Los traumas de tu familia No, es que no Es de tu estroquicia No, es que no Estoy hablando de filosofía Filosofía es follarse una cabra Los estudios han hecho cosas sencillas ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Dos, uno! ¡Vámonos! Tienes sida y se folla cabra ¿En serio quieres que hable? Ya hablaron tus palabras No, obviamente hablaron mis palabras Pero tus acciones aquí No están demostrando nada Creo que mis acciones Muestran el doble Porque como en la bolsa Porque suben y bajan Eres de la bolsa Eres del Bitcoin Cabrón Pero aquí creo que eres NFT estafa No, porque soy mi propio jefe Pero no veo Bitcoin No tengo puesta gafa Es que no ves tu puesta gafa Eres tu propio jefe Con razón que todo tu mierda baja Mi mierda baja Pero soy mi propio jefe Manco Me hundo con el puto barco Te hundo con el barco Por eres el capitán El timón ya no lo supiste Ni usar ni revisar Pero díganlo Soy el capitán Capitán Morgan Directo pa'l hígado Morgan como Arthur De red de Remsion Justa y después tú Reaccionado como sato Última Pero así ¿Quién eres tú? Morgan como Arthur Eres Arthur Perdiendo la juventud Perdiendo la juventud Pero mírame Yo seré joven Aunque tenga más de sí Y el tiempo Es la papaya 3, 2, 1 Se la lleva papaya Un aplauso para RP Señores